Roatán es un lugar de muchos atractivos y si se trata del ambiente nocturno la mejor disco se llama Iseri el barco del party en Roatán una genial idea para la diversión nocturna donde encontrarás música en vivo y shows que te impactarán y cuando el sol sale sirve de atractivo turístico por su estructura bueno amigos nos encontramos en esta importante atracción aquí en Islas de la Bahía me encuentro con un buen amigo Denis Abraham un muralista de mucha trayectoria un muralista que hace cosas impresionantes la verdad con los colores Denis un placer enorme poder compartir contigo comentanos acerca de tu trabajo de lo que realizas y de lo que ha desarrollado en toda tu carrera hola qué tal chicos bueno pues sí lo que hago realmente es el muralismo artes plásticas he estado empecé en la ceiba atlántida en mi pueblo estuve trabajando en caimán en lo de haciendo murales con cabú un evento magno y pues ahorita precisamente tuve la invitación del propietario de acá de lo que es Iseri para venir a darle un consejo bueno mantener el concepto en sí de lo que es el lo que es el local el local te lo daré una poquita una pequeña explicación el local consiste en algo netamente de piratas porque esta isla pues tiene fama tiene historia con los piratas y entonces tratamos de darle pintura que tengan que ver con lo que es el concepto realmente de piratas como viste adentro estamos en proceso que más adelante te vamos a mandar las imágenes queremos que este lugar se mire como una galería de arte en el día para que los turistas que bajan de los cruceros vengan y aprecien el arte van a ver suvenir ahí adentro van a ver restaurantes va a haber venta de bebidas y en la noche va a servir para eventos ya sea de bodas conciertos aquí en la isla porque ese lugar como que el centro de convenciones más el único que hay aquí en ruatán en sí ok es importante las personas vienen hemos visto que se bajan de su vehículo se toman la fotografía porque como lo mencionamos al inicio es una gran atracción y ser y para todos los isleños y para todas las personas que visitan y este tipo de pinturas van a ser un poco más atractivo también no la parte interna de la disco bueno realmente siguen si la pintura el muralismo es para maquillar el local es para que tenga una distracción cuando llega el turista no sé no esté muerto no esté neutro porque como viste el escenario y la parte del día y pies como como una corte vicentina entonces vamos a poner pinturas que tengan que ver con piratas para que la gente tome su fotografía gracias y se lleve y se lleve lo que es un buen recuerdo para su casa de la isla de ruatán bueno invitada a todo honduras para que pueda disfrutar de iseri en esta semana mayor en esta semana santa poder compartir bailar tomar y hacer todo lo que quieran yo les hago la cordial invitación para que se vengan aquí a la isla de ruatán a lo que es iseri también específicamente para que vengan a sentir el vive de lo que es la isla en esta semana santa y 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